¡Sube al coche! Vamos todos. Tú no. He dicho que vamos todos. ¡Agarraos! Quizás deberíais... ¿Va a hacer lo que creo? Sí. ¿Probabilidades? 60-40. ¡Échale un par! ¿Queréis guerra? Vale. Ellos son solo dos y tienen 2.000 millones de dólares nuestros. Si no trabajamos juntos, morirán millones de personas. Tu hermana es una de las mujeres más duras y más capaces que he conocido. Mi tipo de chica. Ya veo lo que pretendes. ¿Crees que soy imbécil? Por supuesto que lo creo. Necesitamos coches y armas. De eso puedo encargarme ya. Siento traer problemas, mamá. Luke, esta es tu casa. ¡Vamos! 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 ¡Os habéis ganado una buena zurra, Samoana! ¡Soy el Superman negro! Aquí llega la kriptonita. La familia nunca se rinde. Esto no pinta bien. ¡Nos vamos de paseo! ¡Bienvenido a mi isla, hijo de...! He either loved me or leave me alone. Allow me to reintroduce myself. My name is... Gracias por ver el video.